En cuarentena Todo el día con la esposa Es en serio que debemos de cuidarnos Y no saludar mejor de lejecitos Ya tenemos que lavarnos bien las manos Y cuidar a los viejitos Todos debemos de estar en cuarentena Y no son vacaciones de veras ya ni friega Con la salud ya lo saben no se juega En cuarentena Ya me aburrí de estar en la cuarentena Por favor recomienden alguna serie buena Ya jugamos Monopoly 1, Twister, Yenga Y más Atena Que difícil ya no aguanto tanto encierro No sabemos ya que hacer con nuestros hijos Yo los amo pero en serio que ya quiero Que se larguen los canijos Hoy todo mundo ya está en la cuarentena Ojalá que ahora si entendamos por la buena Hay que cuidarnos muy bien de esta pandemia En cuarentena Y ya está en la cuarentena Yo los amo Kids